Hola, ¿por qué nos importas? Queremos regalarte esta información. ¿Sabías que realizar actividad física es la medicina más barata que hay? Además, practicar actividad física reduce el riesgo de padecer de enfermedades cardiovasculares. Además, fortalece tu sistema inmunológico y te ayuda en la prevención de diferentes enfermedades. Interviene positivamente en tu salud mental, mitigando periodos de ansiedad y estrés. Sencillamente, la actividad física te hace una persona mucho más feliz. Ahora te invitamos a diligenciar la encuesta que encontrarás con este mensaje. Que esta pandemia se convierta en el mejor momento para hacernos más fuertes. Date la oportunidad de iniciar uno de estos debes. Recuerda que tu salud mental nos importa. El cambio está en ti. Porque unidos somos más.